En la clínica Cardiovit se realizó por primera vez en el país un implante de válvula a través de las venas para ser instalada en el anillo mitral del corazón, procedimiento diseñado para pacientes que no pueden someterse a una cirugía abierta o convencional. El procedimiento que hicimos se llama ValvinMAC, que es implantar una válvula por vía percutánea en una válvula defectuosa propia del corazón, que se llama la válvula mitral, en un paciente que por su condición y por el riesgo de hacerle cambio valvular por vía quirúrgica no es posible. El procedimiento aplica para pacientes con una condición de salud especial, quienes son sometidos a él en tres y cuatro días pueden regresar a sus labores cotidianas. En este caso, a quien se le instaló la válvula tenía calcificado el anillo mitral, por lo que era necesario que el dispositivo le dirigiera el flujo sanguíneo. Estos pacientes tienen una enfermedad que se llama una calcificación del anillo mitral, la cual es una enfermedad degenerativa en la que se daña como todo el aparato subvalvular, y por la cantidad de calcio que se forma alrededor de la válvula mitral no es posible acceder por vía quirúrgica por el riesgo de un desenlace fatal durante la cirugía. El implante se llevó a cabo el pasado 31 de mayo, este dispositivo es de por vida, en caso de que se presente un daño hay que instalar otra válvula. ¡Gracias! ¡Gracias!